continuamos en far cry 3 esto es la caña no puedo dejar de jugar bueno estoy viendo unas cosas estaba examinando un poco las habilidades y tenemos aquí en la araña si no me equivoco no tal vez que tiburón tampoco pero bueno aquí en el de las tiburón estas son un poco más o sea gastar primero los puntos aquí que son para aumentar el nivel de vida la recuperación por cada jeringuilla y demás y esto es lo que yo quería ver mira puestos liberados sin que te detecten uno de dos o sea este que acabo de liberar 5 detecten es el primero necesito otro más para tener esta habilidad que reducir el ruido al correr y al caminar que viene muy bien ya que tengo cinco puntos de habilidades me compro esta vale y me lo puedo llevar doy f mantengo y mantengo la s para llevarme el cuerpo todo donde quiera bueno son un poco churras pero bueno y ya aprendo está a recargar mientras que corro y aquí esto también ve muertos completados uno de tres hay que hacer los encargos de se busca tres veces y podemos vender nuestro objeto saqueado lo de los cuerpos lo de los baules por más dinero o sea que voy a dejar creo que voy a dejar de correr voy a coger un par de encargos de su búsqueda ahí está no voy a sacar más a ver se busca un cartel de se busca interactuar interactuar este creo que era el de se busca no aquí se busca muertosystines al piratas están atacando nane nene нужВО internal me mola están atacando nane dongnung nene nene está allí joder tío que 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 cabrones que me van a hacer pasa hasta por reliquias por 4 que cabrones aunque yo más pronto Tira aquí al doctor Tira aquí al doctor ¡Doctor! Bueno, pues he pegado un pequeño corte Para venir aquí a coger parapente Ya que he fracasado Así que he cortado cuando cogí la misión Y así Así hago el vídeo más largo Es que he llegado hasta mi objetivo Y la he cagado, tío Porque han empezado a atacar a los bandidos Y yo veo a mi objetivo Y le meto una flecha Y no me acordaba que esta gente son con cuchillo, tío Entonces, pues, te pone misión fallida Lógicamente No bajes mucho Que no quiero que me vean Tenemos una cueva ahí Un jeep No puedo sacar la cámara aquí, ¿no? Sería la hostia Ficharlos todos desde aquí arriba Los soltar granadas ahora A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Que realista, tío! ¿Cómo ahí hace que cierras los ojos Y parece que estás estrellado? Tranquilo Hay una habilidad Que mantiene más la estabilidad del arco ¡Joder! ¡Hala! Ya tenía que usar el cuchillo Yo quería usar el cuchillo de otra manera Me quería tirar desde aquí O sea, quería matar a esos dos Subirme aquí Y saltar encima Pero bueno No me han dejado ¡Toma ya! ¡Qué bueno! Bueno, ya que estamos aquí ¿Qué vamos a hacer? Lo llevaré Total, que lo venda por más o menos dinero Deliquia Ya te veo Y esta vez nos han pasado Los de estos por aquí Para matar Bien Pasemos a otra Este de se busca Sí Se busca también Se busca Ay que se busca Que se busca un cocaima Ay no No sé ni lo que digo Vámonos Que pase tiempo Hombre Coño, si es el mismo sitio que estaba A ver Que tenemos nosotros aquí Por 200 pavos O sea Que penoso, tío Tampoco vales, tío Por lo menos Monkey D. Luffy vale más Que tú 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 Hay la madre que te trajo ¿Dónde estás ido a vivir? ¿Debería comprar munición? Nah He gastado tres flechas Una planta Creía que era un animal Vámonos A toda mecha A toda mecha Que llego Que llego Eh, eh Que llego Que llego Venga, hombre Vas por carretera Bajo agua Pero por carretera Quiero una mantarraya Yo quiero Yo quiero Yo quiero Marcha Tú quieres Marcha Yo quiero Marcha, marcha Tú quieres Marcha Vale, ya estamos en la isla He pegado un pequeño corte Me ha vuelto a pasar lo mismo O sea, tío Que gilipollas Es el capitán Que sale Sale corriendo hacia mí Y le metí un flechaco Que no vea, tío No sabía que era el capitán O sea que Tú no eres el capitán Muérete Pero qué haces, qué haces, tío ¿Qué haces? Yo te maté al cuchillo No vaya a ser que seas tú ahora El líder Cuando te encuentres Te voy a destripar Líder ¡Déjate ver, cabronazo! Muérete, coño Que comienza la diversión Ya habéis muerto Todos, perros No me jodas ¿Qué pasa aquí, tío? Está bajo tierra ahora Los cofres estos Está bajo tierra Aquí Por aquí se deben Ah, vale Otra reliquia Nada, es que las reliquias No pasan de moda Novedad Entiendas, toro Esta vez sí se rompe Con el cuchillo Sabía yo que Estas cosas se rompían O sea que Que se pueden Desbloquear cosas, tío Con las reliquias Al parecer Estoy escuchando un barco Pero bueno Todavía no jugo Al mordiguador Ni al cooperativo Hasta que no termine La campaña Bueno, pues ya tengo Esas tres hechas Estos que Es carteles son Encargados ¡Ah, amigo! Pues Vamos a ir haciendo, tío Venga, este capítulo Va a ser de hacer Las misiones secundarias, tío Es que si Como me lié Con las campañas principales Ya voy para las 10, tío 10 de 38 Vamos a ver Lo nuevo que me ha venido Escopetas En esta Vale Sigue sin haber accesorio Y entonces ¿Qué? ¿Qué me ha venido nuevo? No veo nada Nuevo No sé, tal vez en esta Ah, sí, mira No, sigue siendo lo mismo Sigue teniendo lo mismo, tío Pero ya que estamos aquí Este no tiene accesorio Este tiene silencio 2 Jejejeje Equipado El cargador ampliado No Esto A ver La pistola Aca, me vamos por esto No me interesa tener 2 2 armas Equipar Aquí, pero Ah, vale Que No me entero, tío He estado usando al máximo De accesorio Quita otro primero Ahora, coño Eso es lo que quería hacer yo La puerta Quiero un silenciador Por si me quedo Y esto es visión nocturna Me cago la leche Bueno, ya lo cambiaré Ya lo cambiaré Cuando tenga el franco silenciador Me quito la pistola Vale ¿Y qué animal es? Nuevo tutorial Busca los iconos De ascender al cazador Tendrás que usar el arma Y la munición que reciba O un machete Encuentra Bueno, puede usar Todo lo que tengo encima No sé A ver ¿Dónde está? Me lo me llenaba Tiene que estar por la zona Qué bueno, tío Qué bueno que me puso Lo de doble planta, tío Es verdad Mierda Antes de hacer estas cosas, tío No Venga, voy a hacer esto ya Porque la tengo hecha Me sigue un perro ¡Wow! ¡Un perro, tío! Puta También hay habilidades Para que dejen de atacarme Los bichos estos Que los son, tío Ahora corres, ¿no? Hay habilidades Que despellejo a un animal Me dando doble objeto Y es lo que debería ser Ah, vale Parece ser que lo tengo que casar con esto Bueno, pues mira por dónde Ya me he ganado el franco Y mi animal es ¡Ciervo! ¡Oh! ¡Fuck you! A ver Habilidades No, habilidades No, creación Casa ¡Ah! No tengo No tengo Pero bueno Ya estaba viendo uno ahí Esto debería tener un zoom A ver A ver si puedo marcar unos cuantos Eso es Eso es ¡Estate quieto! ¡Oh! ¡Qué bueno! Recarga A ver cómo recarga Bien No está mal No me sirve de nada Despellejar a estos animales Pero bueno Sirvo ahí un montón ya Y no me ha llegado Que tengo que matar Justamente los cinco Que había aquí Tío He matado un par de ellos Y no sé ni dónde están Tío ¿Dónde los he matado? A ver Planta ambas No los veo, ¿no? Ahora va a ser más fácil Con esto supuestamente Mirad Ahí está uno Y allí está el otro ¿Ves? Se ve una sombrita aquí Quiero asustarlo Toma ya 200 pa' vos A ver dónde estoy ¿Esta misión qué es, tío? Recuerdos del pasado, tío Se busca muertos Podría hacer esta Y no la de los cazadores O el cargo de entrega Aquí tengo otra de muerte A ver Hay una reliquia Primero eso Vamos por la reliquia Fundamentalmente Este franco Creo que se le puede poner silenciado Pero bueno No estoy seguro Tenemos otro par de 20 Mierda No, el tesoro de aquí Lo he cogido Sí Entonces O el que estoy viendo Es aquí abajo Verás tú la cañaca Que me voy a meter Ay, 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 ay Sí, venga, a ver si es un puto oso. Ah, dudo. Esto es azteca. Aquí no debe haber nada. Lo que puede haber es una trampa. ¿Pero qué? Puñeta. Una salida, tío. No pasa nada. He visto esto aquí. ¡Pío, qué fuerte soy, man! ¿Y esta qué? Deja valir. Reliquio de jabalí. La heita araña de jabalí y... Y del ave ese, raro. Once. Bueno, pues ya nada más que me queda seguir las misiones principales, que las tengo que hacer también para desbloquear mejoras, tío. Si no hago las principales no tengo mejoras. No sé si lleva la pistola, ¿eh? Me estoy arrepintiendo de cambiarla por la pistola. Podría llevar otra cosa en vez de la pistola, tío. Ah, arma es exclusiva de desbloqueado, tío. Qué guapada, ¿no? Aquí sí que hay que comprarla. Pero... ¿Para qué? ¿Para qué, tío? Aquí he comprado los primeros mapas. Podría poner un arma especial. ¿Lanzallamas, tal vez? Bueno, son coñazo. Pistolas de bengalas, tío. A ver, ahora tengo este. Sí, le puedo poner silenciador. Mira. Mira iluminada. Mira de largo alcance. Ahora voy a necesitar pasta a punto y pala. Ahora que me lo he gastado todo. Juego en la profunda. Me mola ese. Me mola. Bueno, pues... Con la pistola ya ahí... Podría llevar un subfusil, pero no tengo la MP5, que sería lo suyo. Para no combinar la munición con la metadita de asalto. Podría llevar otra vez la escopeta. O me quedo con el... Me quedo con esta. PKM. Ahí está. Mira por dónde hacer las misiones me ha servido para tener Franco ya gratis. Bueno, sigo. He tenido que pegar una pequeña parada. Que me han llamado... A ver Franco. Imagino que ahora no llegará tan lejos, pero bueno. Vamos a por las misiones ya. Entonces esto es otra prueba de Raika, tío. Esto es una prueba de Raika. La prueba de Raika había pasada, tío. Eso no merece ni la pena. Ya las traeré todas a la vez en un vídeo. Acepto la que ya he traído para que vierais cómo era. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cabrones! A ver si... Me los podía llevar conmigo, coño. Vámonos, que ahora estoy yo en mi salsa. Ya estoy yo en mi salsa. Ya tengo yo... ¿Lo he atropellado? No, ha escapado. Ven, puta. Joder, es un tigre, tío. No podía ser un leopardo, tío. Vaya hombre, tío. No podía ser un leopardo o chavalote, ¿sabes? ¡Hala! Cómo se han chocado los dos coches. Ahí está. Mejor me llevo en G. Mira, 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 que los pillo de vida. Alcanzas y todo, a ver. Me voy más rápido que ellos. A 900 metros está mi objetivo. Todavía queda. Paso. Ok, control. Cómo le he hecho ahí los adelantamientos. Esta es la prueba de Raika. A ver, tú todos sabés de qué se trata. Un momento, esta no es la base. Sí. Aquí ya estuvo haciendo una misión. Paseando por la isla. Tío, con lo guapo que me gusta. A mí en Falca he ido a los pilotares de afuera, tío. No sé por qué. Espero que pongan un parche, tío. Y se pueda, tío. Que era lo mejor. Pero está desde afuera. ¿Os habéis fijado que el libro no se movió ni un centímetro? No hay ninguna carretera por aquí. O sea, tendría que llegar hasta arriba y luego bajar por aquí, ¿no? Paso. Deduzco. Deduzco por eso que... Que no, el quitemierto no se rompe. O al menos... Te destroza el coche. Si no tienes la habilidad esa de reducir daño al coche. Esto es lo que os mola, ¿eh? Que me meta por la selva con él. Lo malo de aquí es que en el momento que frene, ya la has cagado. Sí, se mueve un poco. Ojo, ojo. Ah, mía, tío. Está ahí todavía. Uh, va a ser enemiga. Espero que no haya cómodos por aquí. Tío, es que es para temerle a los cómodos, ¿eh? Yo estoy en plena base, tío. Bien. Perfecto. Qué bien que estoy colocado y no me asusta. Si portaba... Si pisaba a Efe me lo llevaba. Más o menos en el centro de la cabaña. Sí, por una, eh, claro, la voy a cambiar yo. Claro que sí. Ah, es verdad. No me deben de descubrir. No me jodas, tío. ¿Cómo han visto el cuerpo? Mierda. Intento llegar al alma montada. Te pillé, aquí, boya. Voy a activar la alarma. Mierda. Joder, puta, como han visto el cuerpo, tío, que asco me da ¿Y dónde estaba la radio, tío? Lo podía haber desactivado Qué putada, tío Podía haberlo desactivado, tío Tío, vení, perra, vení ¿Vos, perra? Hola, gracias por venir Dale saludo a Buzz Estoy escuchando algo por ahí, tío ¿Este es por culo de no llevarla a acá? Ahora, cada dos por tres, ¿quieres cambiarla? ¡Oh! ¿Qué pasa, osito? No te preocupes, hombre, osito, no te preocupes Tengo un regalito para ti ¿Pero qué? No, 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 no ¡Osito malo! ¡Osito malo! ¡Osito malo! Joder, coño, que lo que quería sacar era esa metralleta para liquidarlo y sacó el arco ¡A por él, vamos! ¡Pero venga! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Eso es! ¡Eso es! Vale, ¿y ahora qué? Un Ancairen devorador de hombre Vale, ya está Necesito la piel de un Ancairen devorador de hombre ¿Qué es? ¿Una planta carnívora ahora? ¿Y yo todavía no es mía la base? ¿En serio? ¿Quién queda por ahí? ¿Quién queda por ahí? ¿Quién queda por ahí? Llevo un tiempo escuchando voces Pero... Fíjate tú, cómo te da el coche, tío Con la metralleta Venga, tío, no me diga que ahora tengo un bug Con esta base A ver, la puerta está aquí No puedo entrar Yo flipo, tío Están todos muertos, tío No deja a nadie con vida La leche, tío Es la leche Que no hay nadie con vida, tío Están todos muertos No veo a nadie Bueno, pues no tenemos que pirar Me pincha la rueda Qué gracia Mira cómo suena Taca, taca, taca 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 Cerdos ¿Por qué no? Claro ¿Por qué iban a ser jabalí, tío? ¿Por qué? Los cerdos son más bonitos Vamos a ver Ahora volveremos otra vez A la sala esa Como ya me sé Esa base A ver si es posible Que la capture silenciosamente Tío, es que solo había cuatro guardias Pero han visto el cadáver, tío Venga Es que flipo, tío A ver, amigote ¿Qué coño pasa aquí, tío? ¿Qué es por aquí? Ahí está, hombre Ahí está No eres capaz Ah Digo, vamos A ver si es capaz de pasar Esta es la peor torre que he subido, tío Está reventada toda Vamos Madre mía Oh, qué puesta de son más bonita Vamos allá Uf Digo, a otro ve un bug Y malo Listo Nueva torre A ver qué desbloqueo con esta Una cueva ahí en la playa Ok, Mackay Y aquí en Azteca O Maya Lo que queráis Un avión derribado Un japo Tú llevas ahí a un parapente Seis torres de 18 RPG Compadre Y le franco Bien, bien, bien Bien, bien Mola Mola, 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 mola Mola Uf Casi me tiro Ah, bueno Estos pájaros ya los he matado Pero Toma Están disparando a los lobos Me parece A ver ¿Dónde estoy? Aquí Póngame y ya tira Para allá Corre Antes de que me pille un perro También No 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 No